Puede que estés en un periodo de tu vida en el que te sientas más nerviosa, que puedas reaccionar más a nivel emocional. Te pasa que cualquier cosa que te dicen te lo tomas como muy a nivel personal y sufres por ello. O además puede que tengas algún bloqueo con algún miedo o alguna situación que te esté costando mucho sobrellevar. Puede ser que tu nivel de estrés esté elevado. Para todas estas utilidades valen los rituales aromáticos. Si has visto algún vídeo mío seguro que me has oído hablar de ellos. Pero ¿qué son los rituales aromáticos y cómo los aceites esenciales me pueden ayudar para todo lo que he dicho anteriormente? En este vídeo vamos a salir de dudas y te voy a proponer un ejercicio práctico muy útil para ello. Pero antes de nada, y por si es la primera vez que ves un vídeo mío, me presento. Mi nombre es Sonia Lorenzo y ayudo a personas a utilizar los aceites esenciales tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tanto si quieres utilizarlos para tu día a día, para tu vida familiar, como si quieres utilizarlos a nivel profesional, pues porque tienes una consulta o quieres hacer de la aromaterapia tu negocio. Tanto en un caso como el otro te puede ayudar a sacarle el máximo rendimiento a los aceites esenciales. Y vamos allá. Pues bien sea que puede ser también que quieras utilizar los aceites esenciales para entrar más en contacto contigo mismo, para incluirlos en tus meditaciones. Para todo esto es para lo que valen los rituales aromáticos. Tanto para los casos que te he mostrado al principio, como simplemente porque sueles meditar, sueles relajarte y quieres incluir los aceites esenciales en estos ejercicios. Pues para todo esto valen los rituales aromáticos. Puede que me hayas oído hablar de ellos cuando hablo de mi primer libro, de tu pasaporte aromático, porque ese primer libro es un compendio de rituales aromáticos. O hayas hecho alguna formación conmigo, que bueno, que la aromaterapia energética en sí y estos rituales, pues forman una parte importante de cualquier formación que yo realizo. ¿Pero qué es un ritual aromático? Bueno, pues vamos a salir de dudas ya. Un ritual aromático no es ni más ni menos que un protocolo, un método de trabajo en el que incluimos los aceites esenciales junto con una técnica de meditación, de visualización, de relajación y también puede ir unido a alguna técnica como algún masaje en un punto marma, algún punto marma quiere decir algún punto de reflejo energético, reflexología, algún automasaje con alguna técnica asociada. O sea que es un método que utiliza los aceites esenciales junto con meditación, relajación o visualización y puede ir añadido con una técnica complementaria como es el masaje, el automasaje o los puntos reflejos de determinadas dependiendo de lo que esté trabajando, pues trabajaré con un punto o con otro. Entonces, en todo esto, ¿qué me ayuda los aceites esenciales? Bueno, pues en este proceso, un ritual aromático, os recomiendo que lo hagáis un mínimo de 40 días, ¿vale? 40 días es porque hay que limpiar lo anterior y hay que establecer lo nuevo. Entonces, esto es como un entrenamiento, sea a nivel físico o sea al nivel que te puedas imaginar. Un entrenamiento requiere de un entrenamiento diario, si lo hago diariamente, pues lógicamente voy a fijar mucho más ese aroma con lo que quiero lograr y 40 días es aquello que me permite limpiar lo anterior y grabar lo nuevo, ¿vale? Entonces, los rituales aromáticos vamos a hacerlos un mínimo de 40 días y además de ello, ¿qué aroma vamos a elegir? Pues depende, depende de lo que vayamos a trabajar, depende de qué unidad energética vayamos a trabajar y de qué manera. Por eso, esto a lo largo de los vídeos irás viendo que yo hago referencia a diferentes aceites para diferentes rituales aromáticos. Ahora, al final de este vídeo, te voy a hablar de un ritual de limpieza energética, ¿vale? Porque para mí es lo básico para incluso mejorar a nivel físico, para mejorar a cualquier nivel. Entonces, te voy a decir un aceite esencial y un ritual aromático para de limpieza energética, ¿vale? Que nos vale a todos, si ya estás haciendo un ritual aromático, pues seguramente lo hayas hecho en algún momento, pero bueno, si empiezas de cero, esto es estupendo. Este ritual es estupendo para empezar de cero. Aparte, bueno, pues cualquier época del año es buena, pero sobre todo cuando los objetivos, cuando nos marcamos objetivos, que suele ser ahí en inicios de periodos, bueno, pues la limpieza energética es muy beneficiosa. Entonces, ¿en qué nos ayudan los aceites esenciales en estos rituales? Bueno, pues los vamos a hacer siempre vía olfativa, pero la vía olfativa tiene otra vía que no nos podemos olvidar de ella, que es a nivel energético. Es decir, ¿qué quiere decir a nivel energético? Mirad, yo sí tengo un aceite esencial, yo tengo un aceite esencial y lo destapo y aquí no veo nada, no tengo capacidad, no sé si se apreciaría bien, para ver nada, ¿no? Pero yo hago así y percibo el aroma. Quiere decir, aquí yo si tuviese el instrumento adecuado, veía que aquí están saliendo gotitas, están saliendo como gotitas, porque los aceites esenciales tienen la propiedad de pasar del estado líquido al gaseoso, ¿vale? Al igual pasa con nuestra energía. A nivel energético, bueno, hay personas que tienen la capacidad para poder verlo. A nivel energético, yo puede que aquí no vea nada, pero si yo paso la mano, puedo percibir pues un cierto calor, un cierto movimiento y si yo tuviese la máquina adecuada, si tuviese aquí una cámara Kirlian, vería que yo tengo un campo energético, ¿vale? Muy sutil. Esta sutileza entra en contacto con la sutileza de los aceites esenciales, por eso se dice que los aceites esenciales desbloquean a nivel energético y además de ello elevan nuestra vibración porque se forma un campo energético nuevo. Por eso los rituales aromáticos, además de bioolfativa, siempre recomiendo que se aplique la sinergia en la zona energética que esté trabajando. Si estoy trabajando en el primer chakra, en el primer chakra, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, ¿me explico? Porque lo que vamos a hacer es que en esa zona, si hay algún bloqueo, eliminar ese bloqueo, ¿vale? Entonces, a nivel energético actúan de esta manera. Después, a nivel físico, que es a nivel olfativo, lo que hacen es, como penetran a través del epitelio olfativo, dejan una información, dejan una información a nivel del sistema límbico, ¿vale? Que lo que va a hacer es automáticamente equilibrar nuestro nivel de estrés. Si además esto lo unimos con unas respiraciones, que es como iniciamos el ritual aromático, unas respiraciones y después realizamos ejercicio de meditación, esto va a amplificar los resultados de la meditación en sí y, además de ello, va a dar una orden directamente a nuestro cerebro y de manera totalmente inconsciente que estamos relajándonos. Entonces, vamos a pasar del estado de alerta, sistema simpático alerta reaccionando al estado parasimpático relajado. El estado parasimpático no es que solo me ayude a estar más relajada yo a nivel mental, es que favorece todos los mecanismos de equilibrio del organismo, sobre todo si estaba en un estado simpático. Es decir, equilibra el latido cardíaco, equilibra la tensión nerviosa, equilibra la distribución de la sangre en el organismo, que cuando estoy en modo estrés, la sangre está en los músculos, principalmente porque estoy en modo lucha úmida. En el modo parasimpático, más relajado, lo que hago es, esa sangre se distribuye por todo el organismo como es lo equilibrado, es decir, sistema digestivo, sistema reproductor, la piel... Por eso los beneficios de realizar un ritual aromático con un ejercicio de meditación. La meditación, además, amplifica sus resultados porque a cuantos de vosotros os cuesta meditar. Y con meditar me refiero a cuantos de vosotros os cuesta poneros en una posición cómoda, cerrar los ojos y no ir detrás de vuestros pensamientos. Porque realmente cerrar los ojos y que vengan pensamientos es normal. Pero que yo vaya detrás de ellos es en lo que después de que llevo 3-4 minutos digo, ostras, ya me he ido otra vez detrás de ese pensamiento. Bueno, pues con los aceites esenciales es más difícil ir detrás de ese pensamiento porque voy a inhalar y me va a traer automáticamente al momento presente. Entonces, tengo un recurso externo que lo que hago es que siempre vuelvo al momento presente. Por eso amplifica y por eso mejora un estado de meditación. Pero no solo por eso, sino porque está demostrado que cuando inhalamos, depende que aceites esenciales, pero la gran mayoría de aceites esenciales, sobre todo los que tienen una capacidad relajante, lo que hacemos es favorecer el estado, el paso del estado beta al estado alfa. Para entendernos, el estado en el que estoy despierto, estoy alerta, estoy en modo reactivo, al estado de estar en duermevela, de estar relajado. ¿Qué ventaja tiene este estado de estar en duermevela? Que estamos activando el sistema parasimpático. Además de ello, a nivel mental, está potenciada la zona de la creatividad, la zona del área prefrontal en el que podemos encontrar mejores soluciones porque se activa esta creatividad, la memoria se activa, con lo cual lo que estamos favoreciendo es haciendo espacio, como diría la ayurveda, haciendo espacio para nuevas soluciones. Que cuando estamos en modo reactivo, en modo estrés, solo podemos ver A o B, lucha, huida, ¿qué hago para sobrevivir? No tengo capacidad de crear, tengo capacidad de elegir A o B, nada más. Por eso los rituales aromáticos favorecen este paso del modo beta al modo alfa, con lo cual favorece el estado en el que nos volvemos más creativos y que este sistema parasimpático está más activo. Esto además de las ventajas que he dicho antes, por ejemplo, el sistema inmune, que bueno, que ahora mismo está tan, es decir, queremos vías para cómo podemos mejorar el sistema inmune, pues en modo acción-reacción, el sistema inmune, de entrada, la primera reacción es aumentar, pero luego bajar. ¿Por qué? Porque no estamos en curarnos a mediano o largo plazo. Es decir, un virus, una bacteria, ahora mismo, ahora mismo no va a acabar con mi vida. Entonces, daros cuenta que el estrés, el modo simpático, el modo acción-reacción, quiere garantizar mi supervivencia ahora, ahora mismo, A o B, no a mediano o largo plazo, ¿vale? Entonces, cuidado con un periodo de estrés prolongado, un periodo de estrés crónico, porque el sistema inmune baja, lógicamente. Baja porque, insisto, por este motivo, ¿vale? Porque toda la energía del organismo va al momento presente y a solucionar acción-reacción en el momento presente, ¿vale? Con lo cual, los rituales aromáticos, esto, por eso, es importante, ahora entiendes un poco más por qué es importante realizarlo todos los días, un mínimo de 40 días, porque de nada vale que yo realice simplemente un ritual o inhale un aceite en un momento dado, me vale para este momento, pero si esto en el tiempo lo sigo utilizando, lo que va a hacer es que automáticamente mi organismo, en cuanto ya huila un aceite, ya va a entrar en modo relajación, estoy relajado, ¿vale? Bueno, pues, a grandes rasgos, esto es lo que realizan los rituales aromáticos. Y algo muy importante también es que se puede realizar, es más importante el tiempo horizontal, es decir, que lo haga 40 días, que no lo haga un día 40, bueno, 40 minutos o 24 horas, ¿vale? O sea que 10 minutos al día es suficiente, 10 minutos al día es suficiente y es más importante el tiempo horizontal, cuánto tiempo lo haga en el tiempo horizontal y lo ideal ya sería integrarlo para poder integrarlo en nuestras rutinas diarias, ¿vale? Porque lógicamente puede ser que ahora en este momento esté en un periodo de estrés, pero daros cuenta que cosas nos van a pasar toda la vida y situaciones que puedan favorecer nuestro estrés, que estén impactando directamente con nosotros, con nuestro sistema energético, también, porque, bueno, pues lógicamente vivimos conectados todos a todos y yo puedo estar en un momento en el que puedo estar más relajada, pero si el ambiente no está relajado, inevitablemente va a afectarnos a nuestra energía, ¿vale? Por eso, integrar un ritual aromático, 10 minutos al día en nuestras rutinas diarias, no es ninguna locura, todo lo contrario, o sea, es una manera de poder conectar con nosotros durante 10 minutos, de favorecer nuestra energía y de conectar ese modo parasimpático para que favorezca todos los mecanismos de equilibrio de nuestro cuerpo, ¿bien? Bueno, espero que te haya ayudado este vídeo, voy ahora con el protocolo que no me he olvidado, ¿eh? Te propongo, si no estás haciendo ningún ritual aromático, te propongo que empieces por un aceite balsámico, te propongo que empieces por un protocolo de limpieza energética, mira, puede ser el pruch, puede ser el eucalipto radiata, puede ser el abeto negro, puede ser el pino silvestre, puede ser incluso la rabinsara, puede ser el eucalipto glóbulus, ¿eh? Puede ser incluso el árbol de té, cualquiera de estos aceites, escoge uno, escoge uno y vas a añadir 5 gotas de ese aceite en un rolón de 10 ml de aceite vegetal, ¿vale? Este aceite te lo vas a aplicar en la cara interna de la muñeca y como limpieza energética nos lo vamos a aplicar en la zona de pecho porque lo que queremos es elevar la vibración y la energía. Simplemente nos aplicamos en el rolón, ahí no va por gotas sino que por aplicaciones y en la zona de pecho y simplemente vamos a inhalar y vamos a conectar con nuestra respiración. Vas a estar durante un periodo, depende un poco de lo que estés acostumbrado a meditar, si no estás muy acostumbrado a meditar 10 minutos al principio va a ser mucho, entonces puedes hacer periodos a lo largo del día, en vez de 10 minutos puedes hacer 3 periodos de 3 minutos cada uno y en 3 minutos simplemente lo que vas a atender es a tu respiración, vas a inhalar, vas a soltar y simplemente vas a atender a tu respiración, van a venir pensamientos, inhala, cuando vengan pensamientos ánclate al aroma y únicamente lo, además de atender a la respiración cuando hacemos 2-3 respiraciones vamos a hacer un chequeo de todo nuestro cuerpo, cómo estamos, si nos duele algo, si no nos duele nada, cómo estamos sentados, cómo está nuestra mente, hoy está la mente muy agitada, no está muy agitada, simplemente haciendo un chequeo y 3 minutos se te van a pasar volando, volando, volando y haz 3 periodos de 3 minutos a lo largo del día y vas a ir viendo como poco a poco, paso a paso, vas a poder ir aumentando minutos y van a ser momentos en los que ya solo entrar en contacto con tu respiración, si quieres puedes poner la muñeca en la nariz y la otra mano en el abdomen para notar como hincha y deshincha el abdomen y solo con este gesto ya vas a relajarte muchísimo más y te invito a que si además tienes que realizar cualquier actividad de trabajo, de una conversación que tengas pendiente o algo que te vaya a poner un poquito nervioso, que solo pensarlo te pongas un poco nervioso, que hagas esto antes para sí ver el resultado, ver realmente cómo podemos cambiar así nuestro estado de nerviosismo a través de la respiración y a través de ser conscientes de nuestra mente, de nuestros pensamientos, pero ser conscientes que no ocupan absolutamente todo el espacio, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, espero haberte ayudado, espero que hagas el ritual aromático, espero que luego me lo compartas y me digas cómo te has sentado y que sobre todo que no escuches las excusas que te va a poner tu mente, ¿vale? No tengo tiempo, caramba, no tienes 10 minutos al día, si no tienes 10 minutos al día para ti, te pregunto, ¿para qué tienes 10 minutos al día? Simplemente ahí lo dejo, ¿vale? El tiempo, eso es una tontería, puede ser que sí, prueba por ti mismo, prueba por ti mismo cómo te sienta a ti, no porque te diga la mente, porque lo oíste, no, 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 compruébalo tú, comprueba tú cómo te siente un ritual aromático, cómo te sienta este protocolo de estar relajado, simplemente tres inputs de tres minutos al día, ¿vale? Y qué van a pensar, qué no van a pensar, bueno, eso te lo va a decir la mente también, depende un poco el grado de conciencia, depende un poco si es la primera vez que meditas, depende un poco si en tu casa ya hay gente que medita o si es la primera vez que escuchas la palabra meditar, entonces te van a decir, ostras, qué van a pensar, qué no van a pensar, bueno, realmente ahí tienes que valorar si te importa más lo que piensan los demás o lo que tú en este momento te resuena, ¿sí? Bueno, pues nada más, espero de verdad haberte ayudado con este vídeo, si así lo he hecho, ayúdame a compartirlo, coméntame lo que te ha parecido, coméntame y compárteme cómo van tus rituales aromáticos y si quieres saber mucho más sobre aromaterapia, anótate a la masterclass gratuita en la que te hablo mucho más sobre aceites esenciales y te muestro todo un universo aromático, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.